No hay que vivir que eres tú, no hay que vivir Y menos porque no voy a soltarte No hay que vivir que eres tú, no hay que vivir Y no me haremos la tristeza que no hay que vivir Estamos juntos, no se hace un momento, somos juntos No hay que vivir, no hay que vivir, no hay que vivir Does Musical.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!